Mi nombre es María Esperanza Kitian, hago parte de Catalei, una empresa familiar dedicada al desarrollo y a la fabricación de productos de cuidado personal y de cosmética 100% natural. Tenemos tres líneas de cuidado facial, cuidado capilar y cuidado corporal. Nosotros utilizamos esas especies, los aceites que se derivan de esas especies para poder producir nuestros nuestros productos. Y para poder crecer pues definitivamente hay que hacerlo muy organizado y contar con herramientas adecuadas para hacernos más eficientes y más efectivos en nuestro trabajo. Logramos obtener nuestro software contable, en el cual pues obviamente ya empezamos a organizar todo el tema de gastos, de ingresos, toda la parte tributaria de la empresa, a tener información muy clara de cuál será nuestro estado actual financiero y cómo podíamos proyectarnos. Eso fue muy importante para nosotros. Igualmente empezar a incursionar en todo el tema de la venta online. Actualmente tenemos una tienda virtual. De esa manera hemos podido acercarnos muchísimo más a nuestros clientes. Pienso que estos programas tienen que continuar y pienso que los emprendimientos, que las empresas deben. Es obligación tomar todos estos programas, todas estas capacitaciones, todas estas convocatorias y concursos porque a la final quienes se van a beneficiar somos nosotros.